Música 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 Le dicen a mi por sí, no siento algo, no siento El rico no se asuste, me dice el cargamento Y de mi cobre tosito aquí hay un poco más bonito Estaban todos tranquilos, pagando todo el dinero Cargando dos toletas, una colada de borrero Y al cuando van de regreso, al camino de su libro El monaco va a cerrar, y se atraviesa un pocho Maurilio dice a José, los asentantes son ocho Y saltó a tirándole, y se dan cariado en el cuerno mocho Los casi de muerte salieron de la emboscada Le dan gracias a su fuerte, el monstruo y la rodada Se van a entregarle al jefe, completas dos toletas Orgulloso de dar su bien, paquillan en este caro Y se van a entregarle al jefe, pero todo el dinero El dinero de la mota de pie, también lo recuperaron El dinero de la mota de pie, también lo recuperaron El tiempo es maestro y muy buen consejero Al menos que me haya hecho mucho sufrir Haciendo y confieso yo estaba perdido Y llegaste tú, soy vivo feliz Regalo precioso, regalo del cielo Eres un ángel, bendito es tu amor Te quiero, te amo, mi vida, se amo Como todo no hay ganas, regalo de Dios Allá para Silvia Rodríguez, para tu hermana Y Olisa El tiempo es maestro y muy buen consejero Haciendo y confieso yo estaba perdido Y llegaste tú, hoy vivo feliz Regalo precioso, regalo del cielo Eres un ángel, bendito es tu amor Te quiero, te amo, mi vida, te amo Como todo no hay nadie, regalo de Dios Y llegaste tú, hoy vivo feliz Y llegaste tú, hoy vivo feliz Y llegaste tú, hoy vivo feliz Y llegaste tú, hoy vivo feliz